Solo una vez me fui del miedo, solo una vez te lo prometo, solo una vez debí empezar por mí, y pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí. Solo una vez y nunca nada, solo una vez perdí mis alas, solo una vez debí creer en ti, y preguntarte si ahora quieres tú creerme. Y ahora pienso solo en tu mirada, es un ángel que no dice nada, y ella no quiere recordar. Solo canto cuando estoy contigo, dando vueltas sin saber que digo, y ella no puedo respirar. Solo una vez es casi nada, solo una vez enamorada. Solo una vez me prometí creer, y no diría nada antes de que pueda amanecer. Solo una vez, y ya no quiero, solo una vez pisando el suelo. Solo una vez busqué todo el valor, para este amor que ya no sabe hablarme de los dos. Y ahora pienso solo en tu mirada, es un ángel que no dice nada, y ella no quiere recordar. Solo canto cuando estoy contigo, dando vueltas sin saber que digo, y ella no puedo respirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!